Estoy pagando una condena a una mujer, a una mujer que un día conocí Sabe que yo me muero por ella, y un día mi amor, sin condición se lo prometí Sabe que yo me muero por ella, y un día mi amor, sin condición se lo prometí Sabe que la quiero, sabe que la adoro Ella es mi vida, ella es mi todo Ella es mi desvelo, ella es mi tesoro Mi única riqueza, ella lo tiene todo Y si un día le juré ante Dios, que yo la amaría Y el padre que me confesó, me preguntó Y el padre que me confesó, me preguntó Ella le quiere bastante, la adora, la piensa, y yo le dije sí Ella es lo más importante que tengo en la vida, es todo para mí Ella es lo más importante que tengo en la vida, es todo para mí May Mosquera, y Jorge Enrique El George, apoyando lo nuestro Darío Valenzuela, el grupo de la consola Adalberto Correa, y Jorge Cartagena, mis amigos Hoy soy el dueño de sus besos, y es algo que toda la vida Yo me imaginé Y soy el dueño de su cuerpo, de esa mirada, de esa sonrisa, que me enamoré Y soy el dueño de su cuerpo, de esa mirada, de esa sonrisa, yo me enamoré Doy gracias al cielo, por tenerte cerca Ella es mi despego, ella es mi tesoro, mi única riqueza, por eso es que la adoro Si un día le juré ante Dios, que la amaría Y el padre que me confesó, me preguntó Y el padre que me confesó, me preguntó Tú ella la quiere bastante, la adoro, la piensa, yo le dije sí Ella es lo más importante que tengo en la vida, es todo para mí Ella es lo más importante que tengo en la vida, es todo para mí Ella es lo más importante que tengo en la vida, es todo para mí Ella es lo más importante que tengo en la vida, es todo para mí Y la gente sufre, y eso es lo más importante que tengo en la vida, es todo para mí Él entonces', estoy teniendo, hazlo en la vida, es todo para mí Siete personality